hermanas para crear conciencia sobre la violencia política de género. La Fundación Hermana Miraval y el PNUD inauguraron esta exposición hermanas sobre las hermanas Miraval para crear conciencia sobre la violencia política de género. Una de las de las de los tipos de violencia que se ponen de manifiesto en nuestra sociedad. Excelente esta exposición que se inauguró en el día de ayer. Y volviendo a San Francisco, ayer fue captado por una cámara de seguridad este robo en esta tienda de celulares ubicada aquí en la calle Salcedo. En horas de la tarde de ayer fue captado un hombre mientras realizaba este robo de este descuido porque un negocio, aunque tenga una cámara de seguridad que captan este robo, pero para para encontrar este muchacho, aunque lo vemos ahí, si usted lo identifica, por favor, llámenos o escríbanos. 809-383-2377. Nuestra vía de comunicación, llámenos o escríbanos. Vamos a ver este muchacho que por este descuido, el empleo manía, pues, es como este celular. Gracias por ver el video. Yo mirando más de cerca este video, pero este muchacho puede ser identificado. porque es que se le hace un acercamiento a la placa de este vehículo en el que él se va y es una forma de que se pueda identificar. como él se va en este vehículo que está parqueado en el frente, esa cámara puede tratar de hacer, no sabemos la calidad de la cámara, pero hay cámaras que tienen una calidad suficiente para hacer un zoom hacia la placa del vehículo. Y se podría, en este caso, detectar a este muchacho mucho más fácil, a través de la placa del vehículo. Sería una forma. El director del hospital San Vicente de Paul, el doctor Lantigua, nos dice que no hay pacientes internos con COVID-19 en el hospital San Vicente de Paul. Ustedes saben que se había dicho que el San Vicente de Paul, debido a que estaba lleno el centro de Guisa, iba a tener que volver a habilitar una área para pacientes de COVID. El doctor dice que no, que tiene la cantidad de cámaras suficiente y que ellos, aunque hay personas que llegan al hospital y que se determina que la situación que tienen es COVID, pero que son referidos al centro de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el doctor. He diagnosticado con COVID-19, inmediatamente he referido al centro que nosotros tenemos en Guisa, que es el centro especializado para tratar pacientes con COVID. Aquí en el hospital, nosotros detectamos el caso, pero una vez detectado ese caso, inmediatamente nosotros lo referimos al lugar donde tiene que ir, que es al centro de hospitalización y tratamiento de COVID, que está ubicado en la sesión de Guisa. Recuerda que los adornos navideños que tú necesitas para tu hogar están en especial en la tienda La Suerte. Por más de 50 años, la tienda La Suerte se ha convertido en la tienda La Suerte.